Vamos a hacer los espaguetis fragolas, son muy parecidos a los carbonara, de hecho es lo que nosotros en España decimos carbonara. Lo muevo un poquito, lo podéis hacer con aceite de oliva también, pero en un restaurante si no tenemos extractor crea mucho humo, fijaros simplemente con la mantequilla, el humo que se crea es más finado. Un poquito de sal, un poquito de pimienta. Le añadimos yema, vamos moviendo la cuchara dentro de la derecha y a la tarde. Vale, porque si no se nos va a hacer tortilla. Esto hay siempre algunas formas variadas de hacerlo. Vale, yo por ejemplo en casa, cojo la nata y utilizo huevo entero. Lo bato, lo mezclo con la nata y luego eso es lo que incorporo aquí. Esto es lo que nosotros normalmente comemos en casa, lo más parecido que comemos en casa. A esto le podemos añadir el bacon aquí o se lo añadimos fuera. Vale, yo se lo voy a añadir fuera. Este a la hora de emplatarlo, vais a tener un poquito más de problema que los carbonara normales. ¿Por qué? Porque lleva nata y gotea. Esto simplemente, ya no tenemos que se tarda en nada, vale, en hacerlo. Dejo que me escurra. ¿Veis como escurre? La nata. Esto normalmente siempre tenemos que limpiar un poquito, porque nos escurre mucho. Lo mejor vamos, lo mejor vamos, lo que nos quede por encima, y al final, pues un poquito de bacon. ¿Vale? Ya, feicos. Limpiamos un poco y ya está. ¿Vale?